No existe un momento del día que pueda apartarme de ti el mundo parece distinto cuando no estás junto a mí no hay bella melodía en que no surjas tú ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú y es que te has convertido en parte de mi alma ya nada me consuela si no estás tú también más allá de tus labios del sol y las estrellas contigo en la distancia amado mío estoy y es que te has convertido en parte de mi alma ya nada me consuela si no estás tú también más allá de tus labios del sol y las estrellas contigo en la distancia amado mío estoy de mi en parte ¡Gracias!